Yo pensé que el Scorpion estaba ya extinto, al menos en Liga Campeón, no es muy común, ¿sí? Déjame en los comentarios si la gente lo está usando en tu Liga. Hoy te voy a hablar de un análisis de cómo lo volví competitivo, según mi opinión, y en Liga Campeón. Te voy a ir dando unos consejitos y por qué lo utilicé. Primera parte, módulos pasivos. Necesitaba que aumentara el daño lo más pronto posible. Le coloqué lo mejor que hay, que es el Nuclear Amplifier. ¿Y por qué te digo que le aumentes el daño? Porque yo no te recomiendo que lo uses más allá de 2 o 3 minutos de partida. No es competitivo si te quedas con un Scorpion 5 minutos, pierdes balizas, etc. Segundo punto, el módulo activo. Yo le coloqué rompe escudos porque considero que en Liga Campeón, los objetivos más fáciles de ser destruidos, casi todos tienen escudo a EGIS. ¿Sí? Entonces, Tiffo, Mars, el Seraph no tiene escudo, pero casi siempre tiene un escudo encima. Así que rompe escudos para que las armas hagan todo el daño sin ningún tipo de problema. Tercer punto, piloto. Este sería el mejor piloto. Hay mejores opciones, sí que sí. Quizás un Trixie Hope es la mejor opción que hay para cualquier robot viejo. Pero este te va a dar 3 segundos de sigilo. Aquí dice 5, pero 2 se gastan aplicando la habilidad. Así que yo me quedaría con esto, sí, porque sí. Y estas son, como quien dice, las habilidades de piloto, ¿sí? Ok. Las armas sónicas fueron nerfeadas, pero actualmente hacen más daño. Y vas a ver cómo funciona en el gameplay, ¿sí? Vámonos de una vez al gameplay para que te lo vaciles. Yo te daría un consejo, de verdad, de forma general. Es que no lo uses al principio de la batalla. En Liga Campeón, al principio de la batalla, mucha gente usa Camper. Mucho Saigen, mucho Harpy. Y este Scorpion no es competitivo para buscarlo, ¿sí? La gente sale volando, etcétera, etcétera. Si el mapa es pequeñito, sí que sí. O si el mapa es como este, también es conveniente. Porque tienes muchos huecos donde esconder al Scorpion. Así que trata de utilizar al Scorpion en función del mapa. Otro punto que te tienes que dar cuenta en tu liga es cómo son los enemigos en los primeros 5 minutos de partida. A mí me pareció más competitivo el Scorpion sacarlo después del minuto 7. Que es cuando la gente saca más Seraph, más Tiffon, según mi liga. Entonces me pareció que salía mucho más efectivo. En este juego lo utilizo al principio simplemente para hablar del robot y que tú te des cuenta cómo funciona, ¿sí? Por cierto, vacírate a ese Loki. Voy a hacer un video de Loki porque me he dado cuenta que está haciendo un papel. Un daño psicológico en la cuestión, en la cuestión del manejo de las malizas. Mira este dato. ¿Por qué utilizo también rompeescudos? Utilizo un dron que cada vez que utilizo rompeescudos me aumenta 36% el daño. Entonces todo está enfocado a que el Scorpion sea letal. Él es un robot de tipo emboscada, ataque por sorpresa. Así que el otro consejo que te doy es que trates de ubicar los enemigos que tú veas que puedes destruir con un solo ataque. Si te vas a atacar a un Fenrir quizás no lo vayas a destruir, sí, depende del nivel. Pero si atacas a algo que tú sabes que sí puedes destruir es la mejor forma de utilizarlo. Tengo por ahí un gameplay que me enfoqué muchísimo, muchísimo en robarme las kills. Y de verdad, como que darle el último golpe a esos enemigos. Y de verdad que también ese sería otro consejo que te puedo dar. Trata de darle soporte a tus aliados llevándote a esos enemigos que están campeando. Y tú tienes una posición para poder eliminarlos, ¿sí? Ok, mira, mí ese Loki. Joder, ¿cómo jodió? Yo me quedé sorprendido porque me salió el día ese que estaba jugando, me salió en casi todas las partidas ese Loki. Y ahí le pudimos dar pelea, ¿sí? Fíjate, acá yo no malgasto la habilidad. Ahí me puede haber robado la kills si yo me fuese querido, ¿sí? Yo no malgasto la habilidad porque esta batalla estaba jodida. Íbamos perdiendo, como quien dice, si te pones a ver. Así que traté de centrarme en los blancos y yo pensé en ese momento que era vital destruirlo. Fíjate que trato de acercarme para destruir a ese enemigo que es un Behemoth que tiene estas armas. Que es muy letal y no deja que mi equipo vaya al centro, ¿sí? Ese es otro consejo que te doy. Robarse las kills es muy divertido porque yo lo he hecho. Pero ayudar a tu equipo es ir por esos enemigos que tú sabes que puedes bajar la vida o destruirlos. Y que afectan mucho el control de baliza. Fíjate como yo voy por ese Behemoth y luego voy otra vez por este Loki. Porque tengo la altura, ¿sí? El Scorpion es pequeñito, bajito. Y tengo la altura para hacerle daño al Loki sin necesidad de poder fijar el apuntado, ¿sí? Entonces, eso es otro consejo que te doy. Trata de utilizar al Scorpion como un pro. Y no tan solo robarte las kills, ¿sí? Es muy divertido. Yo tengo un gameplay así que me robé como 6, 7 kills. Pero no lo vi productivo porque a la final no me sirvió de nada, ¿sí? A la final simplemente perdimos como tonto. Y no me hice ni siquiera mucho daño, ¿sí? Fíjate el Loki como jode y distrae a 4 jugadores acá persiguiéndolo. Ese Loki se las trae. Ese Loki se las trae, ¿sí? Ok. ¿Cuál fue la parte negativa? En ofensiva de balizas no sirve, ¿sí? En ofensiva de balizas simplemente este robot no es competitivo. Yo considero que la arma lanza llamas y la arma tóxica en Liga Campeón ya no sirve. Ya no sirve, gente. Si ustedes ven los gameplays, al menos los míos. Si ustedes ven, sale gente que está usando meta. Full Angler, Full Kepri, Full Vaina de esta, Behemoth, Seraph, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esas Igniter no son lo suficientemente fuertes. Y si le colocas rompeescudos no son lo suficientemente precisas. Así que, olvídate de esa opción, Igniter o las tóxicas, porque no son eficientes, ¿sí? Ya esas armas, quizás en ligas más altas, sí te sean buenas, pero en campeón yo lo veo casi que imposible, ¿sí? Voy a hacer un video de ella, porque si hacen daño si son cuatro, si hacen un daño decente si son cuatro en un Tiffon, ejemplo. Pero en el Scorpion, no que no. Mira como yo traté de dar soporte, estudié el Behemoth, ahora me centro en este Angler y trato de hacer ese soporte. Yo considero que en este gameplay utilicé muy bien al Scorpion y es como te aconsejo que lo uses. Pero ya tengo seis minutos sin ir por balizas, como quien dice, ¿sí? Y puff, me terminan eliminando con una nave espacial. Yo te daría el consejo de Panetta y todo, que no te quedes con un Scorpion más allá de los tres minutos de la primera parte. Si lo sacas después, utilízalo como máximo tres minutos, al menos que vayan ganando, obviamente. Pero si no, no vas a ir por balizas y vas a quedar como en el segundo, tercero o cuarto lugar. Porque ir por balizas también te posiciona en los resultados. Y ese es el lado más negativo del Scorpion. Si te quedas con uno o dos Scorpion, no vas por balizas casi. Y a la final, si pierdes tu equipo, quedas muy por debajo en la tabla de clasificación y pierdes puntos. Y bueno, terminas afectando a tu clan, a tu nivel, si de liga, etcétera, etcétera. Voy a hacer otro video hablando de las Glory, porque también las estoy probando. Como tú te das cuenta, me estoy vacilando todo un hangar simplemente de pruebas. Porque bueno, se me es más fácil a mí, en lo particular, hacer eso. A veces pierdo muy fácil porque son robots que no son competitivos o son armas que no son competitivas. Y las voy probando, que si un piloto, que si el módulo activo, que si el módulo pasivo, se los voy cambiando. Que si las armas o el robot, bueno, ahí voy haciendo magia para tratar de ver si es funcional, si hace daño, si no. Pero bueno, ahí sí les digo porque ya esta parte del gameplay simplemente estaba lanzando. Aquí, ejemplo, lancé a este robot porque estaba viendo las habilidades del piloto que le coloqué, más los módulos pasivos, a ver si aguantaba el daño, sí. Pero bueno, ya eso lo vamos a analizar en otro episodio, gente. Antes de terminar, a los que llegaron hasta el final de este video, si no has recibido un premio y apareces en la lista de ganadores, la que yo tengo pública, en la descripción de los videos aparece el enlace. En el comentario fijado de este video, déjame tu idea para yo verificar que en verdad hayas ganado y ver por qué no te ha llegado el premio, sí. Tengan paciencia, simplemente les pido eso. Paciencia porque los premios van a ser entregados. Es cuestión de tener un poco de paciencia, porque bueno, a veces es lo único que podemos controlar, sí, tener paciencia. O sea, yo no puedo controlar cuándo van a ser entregados los premios, pero la paciencia sí. Bueno, gente, espero que te haya gustado. Creo que acá a la final perdemos, creo. Ojo, no me acuerdo. O sea, ¿qué perdemos? Yo creo que perdemos porque ya están encima de nosotros, sí. Ya cuando ese titán se pone ahí encima, joder. Y mira, tenemos un enemigo aquí abajo y si no me equivoco, ojo, el luchador este sale para allá y se deja robar la baliza. Creo que es así o matan al luchador. No sé qué pasa. En verdad, todo es posible. Yo creo que es que el luchador lo matan, ¿sí? O se va. La cuestión es que perdemos esa baliza y adiós. La perdemos, fíjate. No sé si mataban al luchador. Ah, no, mío, el luchador se movió. Un aplauso, pues, el luchador. De verdad que yo en esa partida dije, joder. Dios mío. No me dejes aliados así, que son como parte del equipo enemigo. Bye, bye.